Recuerda que esto siempre lo tienes que hacer sobre una navaja limpia y lo primero que tienes que hacer es lavarte la cara para retirar todo el exceso. Yo estaré usando este jabón facial de la marca Neutrogena. Una vez que me la lavé, voy a estar utilizando este aceite corporal y también lo puedes aplicar sobre tu cara. Con mucho cuidado y con mucha paciencia vas a afeitarte de esta manera. Y hazlo con cuidado, no te vayas a cortar como yo lo hacía antes estúpidamente. Una vez que ya termine de depilarme, voy a utilizar esta toallita húmeda y luego voy a lavar mi cara nuevamente y estaré apliquiendo un tóner. Y con la ayuda de este minifan que lo puedes encontrar en mi Amazon Store Front Page, voy a terminar de secar. Una vez que haya terminado de secar, estoy usando todos mis productos para mi cara. Y es así como quedamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!